Gracias, presidenta, diputados, diputadas. A mí estos días me venía a la cabeza una de las frases lapidarias del presidente Artur Mas, que decía, con menos haremos más. Y la he entendido. Con menos haremos más. Pero más que más listas de espera, más número de pacientes esperando en las mismas, más días de espera. Lo hemos entendido. Pero es que el problema es que detrás de esta frase lapidaria del presidente Artur Mas hay 80.540 catalanes declarados, porque seguramente son más, que están esperando. Y no están esperando el DRETA de SIDI, ni están esperando llegar a Ítaca. Frase famosa. Solo digo una cosa. Ulises llegó solo, ¿eh? Cierro paréntesis. No, no. Están esperando ser intervenidos quirúrgicamente. Y lo que no sabemos es la gente que está esperando para hacerse una prueba de diagnóstica. Eso es lo que no sabemos. ¿Eh? Qué dura es la realidad, ¿verdad? Cuando uno vive de la ficción permanentemente. Sí, tres diputados. Pues no les vale tres diputados que los que tienen ustedes para dinamitar la sanidad pública. Esa es la diferencia. Yo lo que quiero decir, claro que sí, hombre. Yo lo que quiero decir es que vamos a dar apoyo a esta moción. Vamos a dar apoyo a esta moción. Es una moción, como yo a veces califico algunas, wishful thinking, porque va un poco más allá de lo que ya teníamos. Yo lo que digo es que con lo mismo hagamos lo mismo. Un poquito mejor. Pero con lo mismo hagamos lo mismo. Que dotemos de los recursos que teníamos para que en diez meses no hayamos retrocedido diez años. Y espero que en los próximos diez meses avancemos esos diez años que hemos retrocedido. ¿Por qué ese debería ser el objetivo de este Gobierno? Mantener en una época de contracción de los ingresos públicos un servicio esencial. Un servicio esencial de 80.540 personas. Que están esperando. A ustedes que seguro muchos tienen ganas de ir a ver el Barça esta noche. Imagínense el Camp Nou lleno de ciudadanos que están esperando una intervención quirúrgica. No ver meter un gol, no disfrutar, sino ser intervenidos quirúrgicamente porque lo han pagado con sus impuestos. Repito, ustedes en diez meses han retrocedido diez años. En diez meses, diez años. Gracias, Presidenta, diputados, diputadas. Gracias, Presidenta, diputados.